muy buenas amigos qué tal tanto tiempo por aquí estamos de nuevo en el canal de CTR Pinball quien les habla Víctor Fernández de City Game y vamos a hacer un vídeo un tutorial de bueno sería la segunda parte digamos o la versión extendida de qué hacer cuando nuestra recreativa contra nuestra arcade máquina arcade no funciona bien vamos a ver distintos problemas distintas posibles soluciones digo posible porque a veces puede variar y bueno contarles un poquito de todo un poco verdad distintas averías en fin vamos a ver qué sucede esto es STR Pinball hola amigos qué tal bueno aquí estamos con la primera parte de de este vídeo este tutorial verdad y vamos a empezar a empezar por el principio vamos a hacerlo vamos a separarlo por etapas bien para que quede más o menos más claro toda la explicación y como vamos a empezar por el principio no se empezó por el principio claro vamos a empezar a ver si en el caso que una máquina no encendiera completamente por completo que conectemos la máquina a la red eléctrica no nos enciende la marquesina no nos enciende el monitor no escuchamos ventiladores no hay ninguna luz de interno que nos indique que la fuente está encendida le metemos moneda y no hay sonido digamos que una máquina completamente muerta bien pues qué sucede había que revisar lo primero que había que revisar es la entrada de corriente de 220 voltios que por lo general cada máquina tiene cada fabricante tiene su manera de diseñarlo verdad en este caso nos vamos a encontrar con un con un dispositivo como este que es un plástico con un filtro que entra a la entrada de 220 voltios tiene incorporado un interruptor y también tiene incorporado un fusible en este caso tiene una especie de de tapa que la empujamos con un destornillador y la tapa sale hacia atrás y nos vamos a encontrar en este caso dos fusibles pero hay otros casos que sólo tiene uno incluso hay distintos distintos tipos de este dispositivo vamos a dejar una serie de imágenes para que vean en distintas máquinas cómo puede variar incluso en máquinas como las máquinas americanas solían venir el cable directo de adentro entonces nos vamos a encontrar con todos esos todas esas variantes verdad bueno cuál es la idea la idea es chequear el cable de alimentación como en este caso se quita y se pone tipo los cables de ordenador verdad de la fuente chequea si llega corriente al cable a ver si el cable está bien si no está cortado internamente una vez hayamos chequeado esa tensión de 220 voltios pues sería conectarlo conectando a la máquina encenderla y del lado de atrás ver la salida que alimenta el resto de la máquina a ver si tenemos los 220 voltios verdad si no hay 220 voltios tendríamos que revisar el fusible seguramente esté dañado verdad tengan en cuenta que un fusible se suele quemar por cortocircuito por exceso de consumo hay que tener mucho cuidado a la hora de reemplazar los fusibles nunca pongan un fusible más de lo que exige pide el fabricante verdad la máquina si trae uno de 6 amperios no vayan a poner uno de 10 o de 20 porque si hay un cortocircuito lo que vamos es a dañar seguir dañando más componentes dentro de la máquina este o sea que bueno si tenemos corriente aquí quiere decir que todo este receptáculo este dispositivo está funcionando perfectamente qué más también podríamos revisar hay algunas máquinas tanto españolas genéricas dedicadas americanas inclusive en pinball se ve esto pero en pinball se suele ver mucho en el apagado de la tensión de las bobinas y algunos sí que trae el apagado general traen este dispositivo bien que es un interruptor que esto es lo que hace cuando está presionado está cerrando un circuito y que circuito cierra en el caso de la máquina la red eléctrica es por una especie de seguridad que trae que cuando quitamos a lo mejor la tapa trasera lo trae en la tapa trasera trasera perdón o en la tapa delantera la puerta de la máquina vamos a dejar una imagen para que vean un ejemplo de una máquina esto es una video líder que lo trae en la puerta del monedero verdad entonces a tener en cuenta esto que cuando la puerta está cerrada él tiene que estar presionado y cerrando el circuito si eso no está funcionando si la puerta está abierta si no está actuando bien la máquina no va a recibir alimentación 220 voltios o sea que puede ser un problema el que la máquina no encienda bien hasta ahí vamos dejando esta etapa clara y bueno ya seguiríamos con otra etapa bien si no hay corriente de entrada la máquina no va a encender bien quedó claro vamos a la segunda parte seguimos con la segunda parte y vamos a hablar un poquito de la luz de la marquesina bien vamos a suponer que nuestra máquina funciona pero nuestra marquesina no enciende bien por lo general todas las máquinas si no fueron modificadas traen un tubo fluorescente que era lo que se usaba en la época porque tenía esa luz blanca es alargada en fin puede ser hay casos que traen bombillas tipo las de los baglas de pinball como por ejemplo la pan man hay una pan man pequeñita que traía ese sistema de iluminación máquina original de la época pero por lo general todas traen este sistema a ver qué es lo primero que tendríamos que revisar si nuestra marquesina no no funciona no enciende no se luce pues sólo recomendaría revisar la entrada de alimentación son a 220 voltios máquinas de aquí de españa en máquinas americanas está claro que su alimentación suele ser 110 voltios 100 voltios en japonesa pero bueno lo importante aquí es es revisar la entrada de alimentación por ejemplo en este tipo de máquina que es una vídeo sony nos vamos a encontrar con este dispositivo es una madera con el soporte para fluorescente y tenemos aquí el arrancador no sé si aquí se dice igual yo pido disculpas sé que se dice distinto yo le digo el arrancador es este que está aquí que por cierto está este está dañado está viejo y tenemos la reactancia que también aquí se dice distinto bueno pero es el transformador este que está aquí verdad y en este módulo vamos a encontrar el altavoz en algunos casos vamos a encontrar dos altavoces pero en este tenemos uno y entonces tenemos un conector que hay cuatro cables esto es muy sencillo dos son del altavoz y dos son de la entrada de corriente simplemente identificando los dos del altavoz que van directo incluso el color ya sabemos que los otros dos son de la alimentación que tendríamos que hacer que sería lo primero que queríamos chequearse si llega alimentación a este conector si vemos que metemos el tester en alterna 220 voltios y hay corriente hay 220 voltios quiere decir que el problema puede estar en el resto de los componentes el tubo fluorescente puede estar un poco negro es típico de que se saberían y el color que presentan ya nos dice que está ya para cambiar y después los otros dos componentes que es la reactancia y el arrancador yo que hago en mi caso cuando repaso una máquina restauró una máquina es tubo nuevo y el arrancador la reactancia a no ser que esté dañada la suelo dejar porque es algo que bueno que va a seguir funcionando un arrancador tiene vida útil porque dentro hay un condensador en fin lo como nuevo igual que el tubo aunque esté funcionando lo cambio porque ya tiene muchos años y el uso que tiene bueno ya sabemos que en cualquier momento va a caducar y bueno todo ponemos nuevo ya está esto sería los pasos a seguir a ver si podríamos solucionar el problema sabemos que si no llega alimentación aquí pues a revisar hacia atrás seguir el cableado a ver dónde puede estar el problema verdad en máquinas en ocasiones de máquina que llevan la fuente antarex us 250 300 o 200 también hay una versión de 200 suelen tomar esos 220 de un conector que hay ahí en esa fuente vamos a dejar una imagen para que lo vea para que más o menos tengan una pista pero hay máquinas que llevan otro tipo de fuente que a lo mejor esta alimentación la toman directamente desde la entrada de corriente verdad entonces ahí ya depende la máquina es un mundo distinto para toda máquina entonces hay que revisar hay que analizar seguir cables y revisar bueno esta parte más o menos ya quedó clara así que seguimos con la tercera parte bueno amigos seguimos con la tercera parte vamos a ir por parte como hemos dicho al principio del vídeo y sería vamos a suponer que nuestra máquina enciende entre comillas enciende fluorescente tenemos sonido de juego metemos una moneda y hay sonido la luz como supone que el monedero trae iluminación también enciende este pero no hay imagen bien el monitor no da imagen que tendríamos que revisar primero que haría yo en mi caso bueno las alimentaciones vamos a revisar alimentaciones del chasis el chasis aclaró porque hay personas que me han preguntado qué es el chasis el chasis es la electrónica del monitor el monitor se compone por un tubo de imagen una estructura en ocasiones y una electrónica es una electrónica una placa cuadrada con transformador con esto que el otro eso es el chasis es la placa electrónica que hace funcionar el tubo de imagen que deberíamos hacer lo más principal que ese chasis reciba alimentación si no no va a funcionar bueno aquí es donde entra un gran abanico porque hay muchísimos modelos pero vamos a hablar de dos o tres modelos más estándares que hay aquí en españa por ejemplo sé que este vídeo lo ven en muchos países pero la intención es lo mismo la idea es revisar entrada de alimentación hay chasis que trabajan directo a 220 como la serie polo hay chasis que trabajan a 125 voltios como los antares 9000 para 20 y 14 20 y 21 pulgadas y la serie 9110 que son para 25 y algunos los colocan en 28 no es recomendable pero lo he visto también aclaro que hay series 9000 de chasis que están modificados y pasan a ser 91110 porque al final son iguales solo que tienen más componentes agregados y cambian algunos componentes en la placa por eso es que a veces vemos máquinas que ponen antares 9000 y realmente la máquina no es de 20 pulgadas es de 25 una aclaración para que lo tengan en cuenta bien vamos a mostrar los polos los tengo por aquí abajo y un chasis polo con esto es un chasis que está para hacer así que no se asusten un chasis polo tanto 25 o 28 no importa si es 15 kiloherzios bifrecuencia suelen tener un mismo conector que es este que está aquí es de tres pines bien y este conector recibe la alimentación de 220 voltios y al de medio es la masa de la red eléctrica lo primero que yo haría es revisar si ahí llega alimentación 220 voltios en alterna tienen que llegar ahí si aquí llega 220 voltios y no hay imagen es porque hay una avería en el chasis en la placa electrónica ya no voy a explicar más que puede ser la avería porque puede ser decenas de problemas ya es un tema ahí extenso daría para un tutorial muy extenso de que podría estar fallando verdad lo principal medir la atención si no hay tensión de alimentación el chasis no va a funcionar no va a haber imagen o sea que revisar de ahí para atrás a ver qué está pasando dónde puede estar el problema que no recibe esa alimentación bien si hay alimentación ya podemos decir el chasis necesita reparación o bien lo podemos reparar o enviarlo a una persona que se dedique a reparar chasis no tiene por qué ser a mí a su técnico de confianza simplemente esto es un vídeo de pasos a seguir cuando tenemos alguna avería la máquina verdad no quiere decir que me lo envíen a mí lo aclaro que si lo quieren enviar sí pero bueno este sería en el caso de una serie polo que trabajan a 220 voltios vamos a mostrar ahora una serie 9000 que puede ser nueve mil o 91110 también o dos chasis que está para hacer pues está todo sucio todo así bien en la serie 9000 o 91110 nos vamos a encontrar con un conector de cuatro pines bien este que está aquí este es el conector que viene de la máquina y este es el del chasis estos chasis trabajan con dos tensiones distintas bien como lo pueden apreciar por aquí la etiqueta no sé si se ve estos dos chasis tienen dos alimentaciones de entrada una es de 220 voltios de alterna que simplemente se usa para el desinmantador y les dejo algo muy claro el chasis va a funcionar con esa o sin esa tensión porque sólo es para desinmantar la imagen cuando la máquina se enciende si tú no ves esa tensión ahí el chasis igual tiene que encender bien y la otra alimentación los otros dos cables son de los 125 voltios algo muy importante que aclarar a la hora de medir es primero identificar con qué se está alimentando ese chasis porque lo voy a explicar si nosotros tenemos en la máquina una fuente antares serie 2 vs 250 se puede ser la us 200 o la us 300 verdad es seguro que esa misma fuente no está alimentando el chasis porque esa fuente tiene una salida de 125 voltios 128 hay un rango ahí que es corriente continua entonces nosotros identificando qué tipo de alimentador tenemos para el chasis vamos a saber cómo medir aquí y lo que hacemos es si el chasis está alimentado por una fuente antares us 200 250 o 300 vamos a medir en corriente continua bien nos fijamos donde nos indica que tiene esta desatención podemos descargar el manual vamos a intentar dejar una foto ahí donde es de cuáles son cada pines y vamos a medir recuerden si hay fuente antares que alimenta el chasis continua corriente continua tiene que haber un promedio de 125 128 voltios bien puede ser que tengamos más tensión si el chasis no enciende al no tener consumo la tensión se va a elevar un poquito si tenemos en el caso que la máquina no tenga esa fuente tenga una fuente de estilo genérica como la hub como la huella vamos a mostrar como las intervídeo perdón que me salga un poquito de cámara vamos a mostrar los tipos de fuentes para hacerlo más interesante si nuestra máquina no vamos a encontrar por ejemplo una fuente una sangua aquí tenemos una intervídeo verdad y aquí tenemos una esto creo que es una fuente americana no recuerdo la marca justamente no tiene la etiqueta pero bueno el concepto es si la máquina tiene esta fuente y aparte me voy a salir un momento de cámara para traérselo y aparte tiene este tipo de transformador puede variar el formato esto es una entrada de 220 220 voltios y una salida de 128 voltios verdad si tiene estos dos componentes la máquina quiere decir que el chasis está siendo alimentado por alterna verdad funciona con el continua y con alterna entonces ahí vamos a medir en nuestro tester en escala de alterna en donde medimos continua en otra máquina en este caso medimos alterna y ahí vamos a chequear si al chasis le entra los 125 128 voltios si nosotros en los dos casos tenemos esa tensión presente y el chasis no funciona no hay imagen verdad bueno en el caso también del polo quiere decir que el problema la avería está en la electrónica del monitor y ya sería un tema más extenso explicar porque no puede encender bueno es muy extenso puede haber decenas de problemas en el chasis y quiere decir que necesita reparación bien ustedes mismos lo pueden reparar o enviarlo a su técnico de confianza bien en los casos de máquinas americanas o máquinas japonesa el concepto es el mismo identificamos cuál es la entrada de corriente e investigamos qué tensión de corriente necesita por lo general no no tiene mucha ciencia máquinas japonesas a 100 voltios y máquinas americanas a 110 voltios pues es simplemente medir en la entrada de corriente si hay tensión si les llega alimentación es que el chasis no está funcionando y necesita reparación bien seguimos con la otra parte del vídeo seguimos seguimos con las secciones vamos a hablar un poquito ahora de fuentes de fuentes de alimentación bien vamos a suponer que nuestra máquina enciende tenemos luz de marquesina el monitor presenta una serie de brillo de un blanco podemos optar por subir el brillo depende el monitor donde está el potenciómetro de brillo pero bueno algo fácil es es subir el brillo desde el flyba del transformador de líneas dejamos una imagen para que lo vea presenta una imagen ahí ya no no hay juego pero hay ahí una señal de que desde el monitor está encendido verdad el ventilador funciona pero no tenemos juego bien a ver puede haber dos casos primero que el juego esté dañado y no arranque verdad lo que hacemos lo primero que hacemos es quitar la placa quita si es un pandora y poner otro si tenemos para probar ponemos otro vale si vemos que sigue igual lo que haría lo que tendríamos que revisar en este caso sería la fuente de alimentación la fuente de alimentación es quien nos va a dar ese voltaje a la placa al juego a la luz del monedero al propio monedero monedot si es electrónico va a trabajar con 12 voltios puede haber casos de que la máquina tenga algún ventilador que trabaje a 12 voltios es raro pero se pueda si es así y no enciende es porque efectivamente hay un problema la fuente como vamos a chequear si el problema está en la fuente por eso va a ser muy fácil vamos a empezar aquí con un antarex us 150 y lo que tendríamos que hacer es igual que el monitor revisar si le entra alimentación este tipo de fuente tiene el conector de alimentación aquí de tres pines incluso nos indica vale nos indica dónde está la entrada lo que hacemos es poner el tester en corriente alterna y ver si entran 220 voltios si hay entrada de 220 voltios quiere decir que la fuente está variada y por algún motivo no arranca y no nos está dando esos voltajes necesarios para que el juego arranque y no va a haber imagen de juego verdad e chequeamos la salida de la fuente verdad que tenemos este conector o nos vamos directo al jama pin 1 y pin 1 y pin 2 es masa pin 3 y 4 son 5 voltios es la atención principal que hay que revisar si no hay 5 voltios está claro que la fuente no lo está generando y si tenemos entrada de corriente está más claro que la fuente no está funcionando y necesita reparación en el caso de las fuentes antarex vs 250 tenemos en el mismo caso el mismo conector y es este que está aquí verdad entrada de 220 voltios pero qué sucede con este caso si la máquina tiene un antarex vs 9.000 o 9.110 tampoco va a encender el monitor porque es quien le da la atención al monitor es la fuente entonces ahí entraría digamos que el tema de que la máquina ya no daría imagen tampoco bueno tendríamos que chequear la entrada de 220 voltios si hay 220 voltios y no hay tensiones de salida verdad en la alimentación del monitor o en el jama 5 voltios quiere decir que la fuente necesita reparación algo tener en cuenta muy importante en la antarex vs 250 200 o 300 es este conector puente que trae aquí que bueno ahora no quiere salir está pegado esto es un conector puente que lo que hace es puentear para que la fuente arranque porque trae esto porque hay máquinas que traen el interruptor en la puerta que va conectado aquí bien tengan en cuenta que la fuente necesita este puente si no no arranca si no tiene este puente va a tener un conector que va al interruptor de la puerta que fue lo que hablamos a lo primero verdad este bueno si si tenemos el puenteado si está el interruptor presente si está bien y llega a tensión de 220 voltios y no hay salida es porque la fuente necesita reparación en caso de fuente más genérica como intervídeo de estas así genérica incluso hay unas chinas que son iguales son negras alguna fuente japonesa taiwanesa en fin esto no tiene mucha ciencia porque es más de lo mismo una fuente de alimentación necesita entrada de 220 voltios o 110 voltios depende en el modelo de máquina nos vamos a identificar aquí los bornes cuáles son los de entrada de alterna y vamos a medir si la fuente tiene tensión de entrada y no nos saca la fuente de tensión de salida medir en continua 5 voltios es porque la fuente no está funcionando y eso sería el problema de que bueno en el caso que explicamos al principio de que el juego no arranque bien este yo creo que más o menos va quedando claro verdad la idea es que lo entiendan así que nada vamos a seguir con el siguiente paso bueno el siguiente paso vamos a hablar un poquito de la toma de tierra de la máquina verdad es algo que a veces no le damos importancia pero es importante verdad porque porque la máquina tiene muchas partes metálicas y bueno puedes se nos puede dar el caso de que no que nos de corriente verdad que nos de esa descarga entonces es muy importante revisar y tener en cuenta a veces porque puede pasar eso primer punto diría yo es que el sitio el lugar donde vayamos a conectar la máquina tenga toma tierra los enchufes verdad que sea una instalación correcta digamos como logada y tenga esa toma a tierra lo digo porque a veces uno se lleva la máquina a una casa de campo a una casa antigua que la tiene de verano y hay instalaciones viejas que no tienen toma a tierra en los enchufes y eso es muy importante a la hora de seguridad en una máquina en un pinball principalmente en un pinball porque es más metálico entonces hay que tener en cuenta ese punto si no tenemos tierra toma tierra en el enchufe es imposible que tengamos protección en la máquina mediante descargas verdad entonces una vez verificado eso lo que vamos a hacer es ese punto de tierra que entra mediante el enchufe es revisar que estén bien conectados que tengan buena conexión que estén sujetos a veces están flojitos o directamente no hacen contactos y bueno suele siempre estar ese cable identificado con un color amarillo y verde el típico de toma tierra y algo muy importante que ahora se lo voy a mostrar es que la máquina esté anclada a tierra en todas sus partes metálicas verdad y uno de los puntos muy importantes es en el cpo en el panel de mando porque porque suelen ser metálicos porque los tornillos de sujeción de lo que es los justin a veces que están sujetos a la misma chapa en fin tiene que estar a tierra tienen que tener esa instalación correcta porque si no vamos a tener un problema y es contra el jugador verdad voy a mostrarle un poquito de lo que le estoy hablando en esta máquina verdad y es que por ejemplo esta máquina tiene aquí la conexión que viene directamente de la entrada de 220 el de tierra y está anclado a un tornillo que ese tornillo hace contacto con toda la chapa de la máquina del cpo verdad incluso tiene un doble refuerzo aquí de tierra originalmente venía así vale este y esto también va al tendido de tierra de la máquina entonces eso es muy importante si vemos que nos está dando corriente la máquina a jugar otra cosa antes de tener en cuenta es que internamente tiene una toma de tierra a la estructura del monitor vamos a intentar mostrarlo por aquí y es esta que está aquí ahí lo podemos ver esta toma de tierra también tiene que estar presente y internamente la máquina tiene sujetados a los tornillos a los tornillos que son estos que están aquí este tornillo que ven aquí y del otro lado este que está aquí están sujetos a la estructura del monitor y a la vez tienen que estar conectado a la tierra de entrada de la red de la máquina esos puntos son muy importantes también van a ver en las máquinas que tiene la puerta de los monedero de chapa también tienen que tener toma de tierra porque porque a la hora de nosotros tocar que no nos dé esa corriente verdad que esté protegida con toma de tierra creo que este es un punto muy importante de revisar la máquina más si tenemos ese problema de que tocamos y y nos da electricidad imagínense tenemos la máquina en una casa de verano y estamos en la piscina y vamos a jugar descalzo mojado podría ser un problema muy importante entonces a tenerlo muy en cuenta eso que tiene que estar bien y lo más importante es que el enchufe donde vayamos conectar tenga esa toma de tierra porque se puede verá el caso que no tenga verdad seguimos con otra parte bueno vamos a seguir ahora más centrándonos al sistema de juego de la máquina el funcionamiento creo que la primera los primeros vídeos las primeras partes nos hemos centrado todo en el arranque en encendido toma de tierra en fin ahora vamos a ir un poquito más avanzando este y vamos a empezar por el sonido por el volumen vamos a suponer que tenemos la máquina funcionando se ve preciosa siendo marquesina juega y no tenemos sonido bien cuáles son los puntos a revisar en una máquina que no tiene sonido bueno yo diría primero vamos a tocar el potenciómetro de volumen de la placa del juego del pandora vamos a dejar una serie de imágenes de los distintos sitios donde puede estar ubicado ese potenciómetro por lo general en la placa lo van a ver en una esquina en diferentes formatos y posiciones y en un pandora box pues bueno tenemos la ruleta ruleta típica de del potenciómetro verdad en forma horizontal si vemos que nosotros tocamos el potenciómetro en juego en la máquina estando jugando y no hay indicio de volumen de sonido bueno el potenciómetro en ese caso no es también podemos probar otra placa por si esa placa está averiada pues puede haber una avería en el sonido y no tener sonido en la amplificación sería bueno probar otra placa una vez descartemos que otra placa no tampoco funciona sabemos que puede haber una avería en la máquina bien que puede estar pasando que recomendación le haría yo en este caso miren algo interesante que está bueno que lo sepa es meter el oído en el altavoz y escuchar a ver si hay aunque sea algún subido algún algo algo si no escuchan nada mucho lo que haría es revisar el altavoz verdad que podemos hacer pues en el caso de esta máquina que tiene este sistema sería llegar a él quitar los tornillos quitar esto y revisar el altavoz así está como como está fuera lo que podemos hacer es testear loco con un tester suelen ser de 8 ohmios puede ser de 4 algunos vienen de 4 pero es rarísimo suelen venir de 8 ohmios ponemos el tester y bueno nos va a testear los ohmios que tiene verdad si vemos que está bien que no está cortado otra prueba que podemos hacer un truquito es agarrar una pila de 1.5 voltios y meterle un poquito de alimentación con una pila no le pongan dos ni tres una pila y vamos a escuchar el altavoz que hace como un ronquido como un rasca eso quiere decir que el altavoz está bien y puede generar sonido verdad nos va no tendría que generar sonidos y escuchamos bueno revisamos un poquito el cableado y que esté todo bien ahora si todo eso está bien no hay daño en el altavoz y hay daño lo lo reemplazamos si está bien que debemos hacer pues sería revisar la alimentación principal que necesita un juego para que de sonido nada y son los 12 voltios esos 12 voltios viene de nuestra fuente de alimentación no importa marca y modelo va a haber una alimentación de 12 voltios y tiene que estar presente un punto clave donde revisar sería en el conector jama vamos a dejar una foto vamos a medir entre pin 1 que es masa pin 1 y 2 son masa y el pin 6 es la entrada de 12 voltios ahí en el tester en continua tiene que haber 12 voltios también una tensión muy importante a revisar es la de menos 5 voltios pero no es que todos los juegos la necesiten o sea que puede ser que si probamos otra placa funcione y otra placa no bueno tenemos un vídeo dedicado a ese fallo y mírenlo busquenlo en el canal y puede ser una de las averías pero los 12 voltios tienen que estar presentes si no no hay volumen no hay amplificación verdad el otro punto que yo revisaría sería desde el altavoz hasta el conector jama pin 10 de arriba y de abajo lado componente lado soldadura tiene que haber continuidad porque es ahí donde va el altavoz conectado podríamos testear desconectamos la placa y testeamos desde el altavoz arriba hasta abajo tendría que haber continuidad incluso si medimos en el jama desconectado tendría que estar presente los 8 ohmios porque nos va a medir el altavoz si no hay continuidad si notan esos 8 ohmios midiendo los dos pines 10 es porque hay un cable el cableado está cortado en algún sitio y necesita reparación revisamos seguimos los cables y vemos que está pasando eso sería en el caso de que bueno que la máquina no tuviese sonido recuerden que cada máquina es un mundo y el altavoz puede estar ubicando ubicado en diferentes sitios incluso hay máquinas que trae dos altavoces entonces cada máquina es un mundo bueno seguimos bueno vamos a seguir con otra parte con otra sección y es cuando vamos a jugar la máquina funciona bien marquesina monitor hay sonido hay juego pero los controles no funcionan bien o directamente no funciona nada en el cp o en el panel de mando o directamente a lo mejor tenemos secciones de que hay botones que no funcionan hay justin que no funciona en fin lo vamos a encontrar con muchos casos vamos a explicar un poquito más intentar explicar un poquito de cómo podríamos revisar de cómo podríamos revisar vamos a empezar por los josting verdad vamos a mostrar una serie de modelos perdón que me salí de cámara pero que me olvidé de agarrar los jostings para mostrarlo bien a ver si falla un josting si falla una palanca un movimiento tendríamos que revisar los microswitch primero que tengan sus cables conectados ahora le vamos a explicar un poquito cómo funciona el sistema de conexionado verdad también tenemos un tutorial donde yo hice un cableado nuevo de un cpo donde explico cómo funciona de cómo lo cablie pero bueno esto es muy sencillo cada microswitch un josting tiene cuatro microswitch cada microswitch necesita una tierra una masa verdad que pase por cada uno de ellos y después el otro que sería el de la señal verdad para cada movimiento si nosotros revisamos que el microswitch tiene esos cables conectados o en algunos casos soldados algo que podríamos hacer es puentear lo con un cablecito esas dos conexiones de ese movimiento que no funciona y ver si el juego reacciona si el jugador salta o va para adelante depende de la avería que tenga este si pasa eso y y bueno y está presente el micro hay que decir que el microswitch necesita reemplazo quitarlo y volverlo a conectar bien si no funciona puede ser un problema de cableado puede ser que el cableado esté dañado este revisar bien las conexiones que hagan todo ese puente ahora vamos a ilustrarlo cómo funciona todo esto y ahí lo que tocaría ya sería revisar el cableado al jama hacia atrás revisar a ver si hay continuidad si la tierra tiene continuidad con el resto de las tierras en fin ese procedimiento es para cualquier tipo de shopping y también para cualquier tipo de botones que vamos a poner aquí ahora vamos a mostrar vamos a mostrar también un botón antiguo esto es un botón de microswitch y tiene el mismo sistema verdad se van a encontrar con microswitch de dos pines o de tres el botón tanto el justin solo usa dos que es el normal y el contacto normal abierto que digo con contacto normal abierto que cuando el botón está sin pulsar el contacto está abierto cuando los pulsamos hace esto cierra y los microswitch que tienen tres conexiones tiene doble función tiene un contacto que cuando el botón pulsador está sin tocar está cerrado cuando lo pulsamos lo que hace abrirse pero a la vez el otro se cierra tiene doble función más de lo mismo revisamos si está conectado le hacemos un puentecito y si actúa quiere decir que el microswitch está mal hay que cambiarlo en caso de botones tipo zangua vienen así y es más de lo mismo una tierra y el de señal le hacemos un puente a ver si reacciona el juego si reacciona quiere decir que necesita reemplazarlo y en botones más antiguos que son similares a lo que traen también traen los pinball también es lo mismo trae dos contactos y y hacemos un puente pero esto sea más fácil de digamos de verificarlo porque puede estar la chapa partida en fin a lo mejor necesita limpieza y a lo mejor cuando presionamos no llega a hacer este contacto verdad de cerrar el circuito entonces eso sería más o menos lo que se revisaría verdad que si esto está bien esto también tiene las conexiones correctas y sigue sin funcionar pues a seguir ese cable hacia atrás descargar el pin out del hama y ver cuál es el pin responsable de ese de esa función que no funciona y testear si hay conexión si hay continuidad desde el principio al final donde va el botón la verdad que seguramente nos encontremos con fallos así voy a ilustrarle un poquito cómo funciona el conexionado del cpo para que les quede un poquito claro bueno amigos vamos a explicar un poquito cómo funciona el conexionado del cpo del panel de mando donde están los botones los josti para que más o menos entiendan cómo funciona y cómo podríamos analizar de dónde podría estar el fallo verdad bueno les voy a explicar a ver esto sería digamos que la placa hama el juego verdad aquí sería el conector hama donde están los 28 pines de cada lado donde se conecta al resto de la máquina nosotros tenemos en el pin 1 y 2 es la masa siempre en jama estándar pin 1 y 2 en masa ahora si el coleccionado de la máquina es distinto es pre jama hay que mirar el dato del pin out digamos de ese juego identificar cuál es la masa y el pin 27 y 8 que son los dos últimos también son masa pero puede variar una máquina cableada para pandora box porque el pin 27 se usa como el sexto botón entonces sólo tenemos el pin 28 como masa lo digo lo aclaro porque a veces a veces en máquinas depende el fabricante toma ese pin para el conexionado de las masas del cpo del panel de mando o a veces lo toma del pin 1 del pin 2 o directamente de la fuente es lo mismo porque sigue siendo la misma tierra la misma masa vamos a suponer vamos a suponer que sale del pin 1 aquí sale la masa puede ser que pase por algún conector intermedio la máquina una conexión verdad simplemente son conectores en macho y hembra este y después va al cpo aquí tenemos la masa vamos a dibujar un ejemplo un josti este y 6 botón vamos a poner dos botones para no hacerlo tan extenso da igual si son 3, 4, 5 o 6 botones el josti trae unos microswitches que son 4 exactamente verdad con dos pines verdad vamos a ponerle dos porque nos vamos a centrar solo en dos lo más importante recuerden que hay microswitches de tres pines pero no se suele usar en este caso entonces que pasa la masa esa va a recorrer por uno de cada microswitches de la máquina por uno de cada uno y también esto sería las dos conexiones de los botones y también va a pasar por los de los botones así con todos los botones que hay en la máquina y todos los los josti que tiene la máquina dos tres o cuatro verdad es como una cadena donde esa masa pasa por cada uno de esos pines del microswitch porque estoy explicando esto bueno imagínense que aquí viene el segundo josti verdad aquí tenemos el segundo josti y siguen los botones verdad aquí los dos pines de cada microswitch porque este va a seguir por aquí y va a seguir por aquí y va a seguir por aquí y va a seguir a este botón entonces a veces podemos tener una avería que vamos a suponer por ejemplo me funciona el josti pero el resto no me funciona en los dos botones se pudo haber cortado la masa ahí se pudo haber cortado entonces es un punto clave de tener en cuenta incluso cuando tenemos las el faston conectado al botón que suelen estar los dos cables es la masa que entra y que sale puede estar cortado adentro porque me ha pasado y puede no estar haciendo contacto entonces llega la masa hasta aquí pero ya no pasa para el resto del cp o entonces eso es muy importante a tener en cuenta que las averías pueden venir mismo por la masa del cp o y en el caso de las señales bueno de el otro pin del microswitch pues va directo cada cada micro digamos que va a cada pin correspondiente del jama cada uno corresponde a uno el de arriba el de abajo el de la izquierda vamos a sacar por acá el del botón 1 todo así el de botón 2 el de start etcétera 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 entonces tenemos ya una referencia que tiene que haber una continuidad de principio a fin desde la de jamás hasta el micro switch si no lo hay es porque puede estar cortado el cable en algún sitio o revisado los factos cuando son muy viejos se suelen ayudar problemas incluso a veces pueden dar problemas de oxidación de viejo simplemente lo desconectamos limpiamos un poquito con hijita el pin del microswitch y vamos a ver que vuelve a funcionar pueden estar flojo o bueno puede estar el microswitch daño creo que más o menos me expliqué cómo es el caso del cp o es para que más que quede más claro de cómo podría cómo podría venir una avería por dónde podría venir entonces de esta manera creo que lo han entendido mejor bien seguimos con otra parte bueno más o menos yo creo que más o menos hemos aclarado cada punto de la máquina cada posible avería un par de averías que la vamos a juntar en esta última parte a ver la máquina funciona toda y no me funcionan los ventiladores victor bueno es un poquito más de lo mismo revisar primero chequear con qué alimentación si es 220 si es 12 voltios revisamos si llega corriente a esos dos cables del ventilador y si llega porque el ventilador necesita reemplazos directos y ya está se terminó una bombilla no me enciende la máquina funciona pero no me enciende la luz del monedero pues no hay mucha ciencia directamente cambiamos la bombilla a ver si está bien o probamos a ver si hay alimentación algunos monederos se iluminan con 12 voltios algunos con 5 por lo general con 12 voltios ponemos el tester en continua en el portalámpara y si hay tensión y no enciende la bombilla pues hay que cambiarlo que el monedero no me funciona no me acepta las monedas un monedero electrónico bueno eso puede pasar incluso si la máquina no tiene sonido porque porque el monedero electrónico se alimenta con 12 voltios esos 12 voltios son los mismos que alimentan la placa la etapa de sonido o sea que si vemos una avería doble sin son sin sonido y el monedero electrónico no funciona no no estén alarmados por ver qué le pasa el monedero porque primero hay que solucionar los 12 voltios de la fuente verdad este más o menos creo que quedó claro a ver no me voy a centrar fallos de imagen en avería porque tenemos tutoriales dedicados a eso de cómo ajustarlo de fallos de sincronismo de brillo etcétera entonces más o menos era hacer esta sección de qué hacer si mi máquina no enciende o tiene problemas más o menos explicarlo paso a paso creo que quedó más que claro de cómo lo expliqué todo y bueno no sé si me he pasado algo por alto la verdad intenté explicar todo paso a paso y nada amigos siempre agradecido recuerden que tienen mi canal de youtube también donde hago reparaciones de placas donde estoy mostrando un poquito los demo play de cada juego que voy resucitando juegos que realmente están interesantes verlos y lo que estoy haciendo es poner el game demo play verdad o sea dejar el juego en demo y la imagen de la placa de cuál es el hardware y cómo se comporta el juego aparte de eso de que hago reparaciones de placas en mi canal los invito a que entren en city game y que le den ese like se suscriban y bueno a este vídeo también hay que darle like amigos muchas gracias por todo nos veremos en el próximo tutorial y nada que pasen bien hasta luego y y y Gracias por ver el video.